Bueno, ¿quiénes son los pacientes asintomáticos? Es justamente una de las dudas que comienza a surgir a medida que avanzan los días y vamos conociendo cómo se comporta este virus. Para responder, esta y otras preguntas está con nosotros la doctora Carolina Herrera, médico broncopulmonar. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas gracias, Natalia. Primero, ¿quiénes son y qué peligro representan los pacientes asintomáticos? Algunos incluso dicen que en ellos estaría la clave de por qué este virus se está extendiendo tan rápidamente no solo en Chile, sino en el mundo. Exactamente. Tendríamos que hacer la precisión que son los portadores asintomáticos y eso significa que en realidad en todos los países se han hecho esfuerzos para que aquellos pacientes sintomáticos, febriles, con tos o con dificultad respiratoria se hagan la PCR. Pero ¿quiénes son las personas que realmente son capaces de diseminar en la comunidad esto? Son aquellas personas que siendo portador del virus no tienen ningún síntoma y que son, por ejemplo, los manipuladores de alimento, las enfermeras, los médicos, aquellos que tienen mucho contacto con pacientes. Los choferes de micro, las cajeras, hay muchísimas actividades y oficios que tienen mucho contacto con muchas personas y por lo tanto, sin saberlo, diseminan el virus. Los niños son muchas veces portadores asintomáticos y esa es la razón y la lógica de haber suspendido las clases. Y en ese sentido, ¿cómo puedo saber yo si soy un paciente asintomático? ¿La única manera es a través de un examen, por ejemplo? Si uno quiere saber si es portador del virus, la única manera de hacerlo es a través de un examen que se llama reacción de polimerasa en cadena o PCR. Pero aquí no hay un gobierno probablemente que resista hacerle a toda su población, salvo comunidades muy pequeñas, esta detección. Y además que uno tendría que decir, bueno, ¿y cuántas veces tendría que hacerlo durante todo el invierno? Pero sí hay un grupo de personas que pueden ser potencialmente portadoras del virus hacia vulnerables, como son los manipuladores de alimentos en las casas de reposo, los cuidadores de enfermos. Hoy día mismo vimos en un hogar, en el hogar italiano, que hay muchos pacientes que eran pacientes postrados, que ellos no tenían cómo haber recibido el virus, sino fue que alguien lo trajo hacia el hogar. O sea, la recomendación sería hacer estos exámenes a las personas que son especialmente vulnerables. Aquellos que están en contacto con los vulnerables. Porque básicamente si yo tengo 20 ancianos postrados, probablemente a quien tenga que hacerle la detección obligatoriamente sea a quien los atiende. Eso es muy importante. Hay comunidades que lo han hecho así. Véneto, por ejemplo, es una provincia italiana, en contraste con Lombardía, tienen 10 veces menos incidencia de coronavirus porque hicieron justamente eso, detectaron a aquellos que estaban en contacto con los vulnerables. Ah, perfecto. Ahora, ¿cuál es el perfil de las personas que corren el mayor riesgo de contraer esta enfermedad? Un dato quizás que no es menor es que la mitad de los chilenos tiene dos o más enfermedades crónicas. Exactamente. Hablamos de diabetes, por ejemplo, o hipertensión. Sí, en esto hay que ser súper claro. Sobre los 70 años, la incidencia de hipertensión, la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que hay en la comunidad es sobre el 70%. Y en diabetes hemos fracasado en la medicina porque se han triplicado a los diabéticos en casi 15 años. Y en este momento la comunidad científica lo único que necesita es tiempo porque se ha visto que el coronavirus efectivamente ataca más a los hipertensos y diabéticos descompensados. O sea, aquellas personas que tienen su presión muy alta, pero además la hemoglobina glicosilada que es el marcador de compensación o descompensación de la diabetes muy alta. ¿Incluso si son jóvenes? Incluso si son jóvenes, claro, porque el mecanismo de acción de daño del virus, que no es el minuto de explicar porque es bastante extenso, ¿cierto? Mientras más alta la hemoglobina glicosilada, más rápido va a competir, ¿cierto? El virus por el grupo porfirina que es parte del daño que produce. Doctora, por otro lado está en el debate lo siguiente. Hay quienes se enfermaron que ya cumplieron su cuarentena, parecen no tener más síntomas, pero al parecer, y se han dado algunos estudios, seguirían contagiando. Hoy día el Ministerio de Salud especificaba que las personas que son consideradas recuperadas son las que pasaron los 14 días de cuarentena, pero al parecer, según algunos estudios, esas personas, aunque no presenten síntomas, o sea, parezcan recuperadas, estarían contagiando aún. ¿Cuál es la experiencia de usted como experta en este tema? La verdad es que la experiencia viene de Wuhan o de la cohorte de Seattle, que son aquellos que ya tienen una gran población. En medicina y en estadística se conoce lo que se llama la curva de distribución normal, que significa que si algo ocurre, va a haber personas a las que les ocurra en poco tiempo y a haber personas a las que ocurra en mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona extraordinariamente frecuente es que al día 14 ya no esté eliminando virus, pero se han detectado personas hasta 37 días después de la enfermedad, aún que contagian. Y en ese sentido hay que ser muy preciso para decir que la única forma de detectar el virus activo es la PCR, que es distinto de tener el anticuerpo, que es lo que nosotros llamamos la serología, o sea, es el test rápido de salida, que es lo que en este momento propone la autoridad sanitaria. Que eso está muy bien, porque dice que yo ya tuve contacto con el virus, pero eso no genera una certeza 100% de que yo no sea contagiante. En ese sentido, ¿podrías hacernos una distinción entre el examen, la PCR, y el examen de anticuerpos? Porque hay gente que sugiere que el examen de salida es mejor uno que otro. Es muy sencillo. Cuando yo hago una reacción de polimerasa en cadena o PCR, lo que estoy detectando es el genoma viral, es un genoma que es un ARN, que es una cadena de ácidos nucleicos, y cuando yo hago serología o hago el terapio, yo mido los anticuerpos que yo produje contra ese virus. Por lo tanto, la medición de los anticuerpos dice, ok, yo ya tuve esta infección, mi organismo es capaz de generar una defensa contra esto, pero eso no dice exactamente si yo aún tengo o no tengo el virus activo. Perfecto. También hoy día la autoridad decía que hay cerca de 2.000 personas recuperadas habiendo cumplido esta cuarentena de 14 días. ¿Usted catalogaría de personas curadas solo con eso, con no presentar síntomas después de la cuarentena? ¿O falta algo ahí? Claro, lo que pasa es que esto sigue la escuela de John Hawkins, que es quien después de ver grandes series dijo, ok, a los 14 días la gran mayoría de esas personas ya va a estar recuperada, pero eso no aplica al 100% de los casos. Y si alguien tiene una actividad económica, es un médico, es una enfermera, es un cuidador de ancianos, es mejor que esa persona se haga una PCR de salida. Perfecto. También lo veíamos recién en una nota, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado enfático a no relajar las cuarentenas. Así es. ¿Qué le parece que en algunas comunas termine la cuarentena este lunes? Y respecto a eso mismo, ¿qué medidas debiera tomar la gente común y corriente para seguir cuidándose, pese a que quizás una autoridad no le está obligando a quedarse en casa? Yo voy a contestar solo desde la ciencia. El Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile hizo ya este ejercicio y puso, ¿qué pasa? Una simulación salió en un tabloide hace un par de días atrás. ¿Qué pasa si una comunidad no tiene ninguna cuarentena? Se dispara la cifra. Podemos llegar hasta 100.000 casos en junio. Si nosotros aplicáramos una cuarentena total, 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 claro, el virus dejaría de circular en casos nuevos, pero eso es económicamente probablemente imposible. No hay un sistema que lo resista. ¿Y por cuánto tiempo? Porque una vez que salgan nuevamente las personas a circular, van a interactuar nuevamente. Entonces lo que hay que hacer es mantener entre un 30 y un 40% de la población en ralenti. Esto es igual que, me van a perdonar la comparación, que la restricción de los automóviles, digamos. La única manera de evitar el contacto entre nosotros es que circulemos menos personas y eso nos va a dar tiempo para que la ciencia logre entender qué es este virus, porque en este momento está el gran debate. Nosotros pensábamos que lo que producía era una neumonía viral y resulta que parece que es una neumonía química. O sea, en este momento lo que necesitamos es tiempo, que la gente no se exponga, no se enferme, los enfermos que se demoren, digamos, que no lleguen todos juntos a las UCI, porque también ahí te tengo que decir una cosa, Natalia, no es cosa de poner ventiladores como si pusiéramos jugueras en las UCI, porque se necesitan personas con experiencias y conocimientos para poder ocuparlo. Perfecto. También entendiendo que hay cuarentenas que se acaban, lamentablemente hay mucha gente que va a tener que volver a sus trabajos por una infinidad de razones. Exacto. Y muchas las hacen en el transporte público. ¿Qué medida tomar frente a eso? ¿Y cuán expuestos están a viajar en el transporte público, aunque obviamente la disminución del flujo ha caído en las últimas semanas? Sin duda, pero la distancia de un metro tiene que mantenerse, porque este virus se transmite en lo que se llama la gota gruesa, que es esa gota que nosotros expelemos al toser o al estornudar, por ejemplo, pero que no llega más allá, a diferencia de otros virus como la varicela, que puede circular por kilómetro. Este es un virus que es más o menos en ese nivel de cercanía. Es absolutamente justificado usar mascarilla, tratar de tener el menor contacto con las superficies posibles, higienizar las manos, lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla y después de sacársela, lavarse la cara y lavarse las manos las veces que sea necesario durante el día. Estamos realmente en una etapa de la infección viral en la que la suspensión de nuestros contactos y nuestras interacciones ha sido exitosa en el sentido de que hemos logrado aplanar una curva que si no hubiera sido hasta este minuto mucho mayor. Así es que este gran esfuerzo de cambio cultural, de no saludarnos de besos, de no darnos la mano, de tener una etiqueta para toser en el codo, ha funcionado. Pero necesitamos mucha más comprensión de las personas y entender que una persona COVID positivo parada en una fila por un supermercado es realmente criminal. ¿Y cuánto más expuestos están las personas que justamente usan el transporte público respecto a, por ejemplo, a alguien que se queda en su casa o que se moviliza en auto quizás? Claro, hay mucha diferencia, hay estudios, digamos, de China, sobre todo de Wuhan, que dice que entre un 10 y un 20, hasta un 30% aumenta la incidencia entre aquellos que son usuarios del transporte público, que son también distintos transportes, que además tenemos que decir que son distintos transportes públicos con los de la China, con los de Chile, digamos. Pero lo que tenemos que intentar hacer es evitar las interacciones dentro de lo que se pueda. Tal vez evitar que toda la masa de los trabajadores tenga que entrar a una determinada hora, escalonar los horarios de entrada y salida, es una opción posible. Doctora, por último, sabemos el caso que está ocurriendo, lo decíamos recién, en la comuna de Ñuñoa, con esta residencia de ancianos. ¿Qué medidas tomar, además de la que ya se conocen como no visitar y tampoco dejar que los adultos mayores salgan a la calle, tomar para que situaciones como la que está pasando en ese recinto de ancianos no se multipliquen por nuestro país? Primero que nada, evitar el contacto de los ancianos con la vía aérea de los niños, no llevar los nietos, no llevar los hijos, no hacer interacciones entre ellos, intentar, y esto es una recomendación que dicen los expertos, como no lo decimos nosotros acá en Chile, no juntar a los ancianos ahora, en el sentido de tratar de disminuir, ¿cierto?, la posibilidad que con un vector, con una persona, se contagien muchos. Entonces, por eso el llamado en este momento es usar juiciosamente los servicios de urgencia, realmente solo los sintomáticos, llegar hasta el servicio de urgencia, pero no demorar si alguien tiene dificultad respiratoria, porque lo que le pasa a la persona es que hace un cuadro de insuficiencia respiratoria y que necesita oxígeno. Entonces, eso es lo que a esas personas sí son realmente urgencia. Doctora Carolina Herrera, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.